Tenemos para compartir con ustedes hoy, se los decíamos al inicio de nuestro programa y nos metemos también en temas políticos, porque la Junta de Transparencia y Ética Pública abrió, como les hemos informado, una investigación contra el senador nacionalista Juan Sartori por no presentar la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa, Ekaterina Rivolobleva, hija de un magnate ruso, y la situación del legislador blanco encuadra en la tipificación de falta grave, según sostuvo el organismo la semana pasada, en respuesta al pedido de informes que realizaron legisladores del Frente Amplio, de la oposición, Eduardo Brenta, Amanda de la Aventura y Daniel Olesker en diciembre de 2021. Este es un tema que ha sido duramente cuestionado por parte de la oposición, por la postura de Sartori y además por la inacción, según se dice, desde el Frente Amplio del Partido Nacional. Vamos a hablar de este tema y también de otras cuestiones vinculadas a la política local, al vínculo entre el oficialismo y la oposición, y también en base a un par de episodios que han ocurrido recientemente en el Parlamento, que involucran a nuestra invitada de hoy, la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Aventura, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, senadora, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Bueno, un placer. Vamos a arrancar con este tema que yo planteaba en el inicio, que quería preguntar en realidad cómo están evaluando esta demora, o cómo evaluaron esta demora de la JUTEP en base al pedido de informes que ustedes hicieron y toda la respuesta que se ha generado, que ha dado el senador Sartori y también a nivel de lo que es la postura que ha adoptado el oficialismo que ustedes cuestionan, sobre todo del Partido Nacional. Sí, exactamente. A ver, primero que nada, siempre he tenido muy buen vínculo con el senador Sartori. El tema acá es que en realidad se está faltando a regularizaciones, reglamentos que nos rigen a todos y que, bueno, justamente en un gobierno que se dice de transparencia, nos parece que este organismo tan importante de la Junta de Transparencia y Ética Pública, encuadra en lo que ellos mismos dicen falta grave y que en realidad debería provocar en todos nosotros un llamado grande de atención y, bueno, y actuar en consecuencia. Porque el senador, según viene en la respuesta del tribunal, la Junta, perdón, dice ciertos argumentos, que incluso en algún momento hasta personalmente me los había dicho, o sea, de que la esposa no le proporciona esa información. Y que tiene separación de bienes. Y que tiene separación de bienes y que, bueno, y la Junta investiga todo eso y desmonta todos esos argumentos porque de acuerdo a, bueno, nuestra legislación deben presentarse. Y en ese sentido no hay otra posibilidad que presentar esa documentación. Y esto está comunicado al Senado de la República y, sin embargo, a la fecha no ha habido, que sepamos, ninguna reacción, ninguna determinación de parte de la Presidenta del Senado. O sea, para usted la que tiene que actuar ahora es Beatriz Argimon, la Presidenta del Senado, en base a este informe de la JUTEP. Exacto, exacto. Que debería, para ustedes, sancionarlo a Sartori con lo que se determina cuando hay un incumplimiento de esta reglamentación, digamos. Exactamente. Y eso determina, según dijo, por ejemplo, el Senado Brenta, sanciones establecidas que pasan por la retención del 50% de los haberes. Exacto. Está, que estamos hablando de que no es una sanción demasiado onerosa. El tema es que es cumplir con lo que establece la legislación. Y por eso llama la atención el silencio del Partido Nacional también, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un senador de su partido y que no se manifieste ante esto que es una falta grave considerada por la JUTEP, llama la atención. ¿En los ámbitos de coordinación parlamentaria se les ha dado alguna explicación de por qué no aplican esto que ustedes están reclamando? No. Pero ustedes lo han planteado en esos ámbitos. En realidad pasa a ser un ámbito del de la coordinación que es una vez semanal y no lo hemos planteado como tiene que plantearse esto. Entendemos que tienen que buscarse los caminos comunes de una determinación en el sentido de, bueno, está esto, hay que hacer esto otro, está por ley y en realidad no se ha hecho. No se ha hecho. ¿Y si no se toman esas medidas que ustedes esperan a nivel parlamentario, ¿tienen pensado tomar alguna acción? Estamos a la espera de esto. No hemos hablado de tomar medidas. Seguramente quizás un camino es pedir informes de por qué no se cumple con este paso sencillo. Pero, digo, no lo hemos todavía determinado. Más allá del tema de Sartori en particular, ¿ustedes ven este episodio o esta situación en la que la oposición insiste tanto como un elemento más en ese enfrentamiento constante que incluso usted ha llamado la grieta de la que tanto se habla entre el oficialismo y la oposición? Usted dijo hace poquito en Caras y Caretas que el gobierno pretende crear una grieta a la sociedad uruguaya y que intenta hacer desaparecer a la izquierda del debate público. Y hace poquito también dijo que el Partido Nacional deberá analizar por qué usted los exaspera tanto con alguna de sus actitudes en el Parlamento. ¿Esto es una perla más de ese constante ir y venir de acusaciones y de cuestionamientos entre el oficialismo y la oposición y sobre todo con el Partido Nacional? A ver, yo creo que esa grieta no fue provocada por nosotros en los 15 años de gobierno. Realmente siento, y lo digo, lo he dicho muchas veces, tú tienes todas mis declaraciones, en realidad yo siento que hay como un odio hacia el Frente Amplio de parte del oficialismo o concentremos en el Partido Nacional. Eso nosotros no lo sentimos nunca estando en el gobierno. Entonces, cuando hacemos este tipo de acciones con respecto a la Junta de Transparencia no es por ese odio, es porque nos parece que nuestro marco legal tiene que ser respetado y tiene que ser de alguna forma respaldado por todos los partidos políticos. Y esto yo no lo encuadro dentro del enfrentamiento, es simplemente pasos que deben darse, que hubo una Junta de Transparencia que respondió a ciertas cosas y que debe actuarse en consecuencia. Pero hay un enfrentamiento. Confrontar o decir las cosas como son, yo no los veo como... A ver, para mí estamos dentro del marco, y me parece muy importante, de lo que es la verdad. Y bueno, en este caso es, pasó esto, hay que actuar eso. ¿Cuál era la alternativa? A ver, ¿cuál era la alternativa? ¿Callar? ¿Por no enfrentar, desistir tú, o sea más enfrentamiento? Yo creo que no. Creo que siempre, si uno va con lo que es correcto, va por el buen camino. Y en este caso, de esto se trata. No creo que estuviera bien, por no estar con diferencias con el gobierno, haber callado esto, que en realidad expone una situación irregular. No, yo no le planté que lo callaran. Le planté que esto es un elemento más, si se quiere, en el debate público que está claro que esto tiene que ver con una reglamentación que ustedes exigen que se cumpla, y que la propia Justepa ha dicho que se ha incurrido en irregularidades. Pero le pregunto, más allá de este tema en particular, si usted nota que se está dando constantemente por parte de ambos, del oficialismo y de la oposición, y en particular con el Partido Nacional, este tipo de cuestionamientos o de cruces, que son, digamos, o que abonan más a esa teoría de la grieta de la que tantos políticos hablan, incluyéndola a usted. Por eso, en ese sentido la pregunta. Sí, cuestionamientos sí, porque en realidad cuestionamos muchas cosas del accionar de este gobierno. Yo no creo que eso contribuya a generar grieta, porque en realidad está bueno para el debate democrático que las diferentes opiniones se den. Y creo que al revés, debemos justamente apostar a construir y a no generar dietas. El debate o las opiniones diferentes, o concretamente el decir estas cosas, yo creo que a lo que abonan más es a conocer más la democracia, a profundizar en ella. No me gusta sentirme responsable de generar grietas, porque no me parece bien para nuestra sociedad. Senadora, pero usted dijo recién algo fuerte, ¿no? Usted dijo que hay un odio por parte del Partido Nacional hacia el Frente Amplio. ¿Y en qué se basa para decir que hay un odio? Sí, yo lo siento. Viste que el tema del odio es de percepción, ¿no? Yo siento así, siento como que, lo dije en un momento, que se nos ningunea en mucha cosa, que en realidad se unió la coalición para sacar al Frente Amplio, y lo vemos ahora, en realidad todas las promesas que se habían hecho no son reales. Entonces, es como que era, juntémonos todos, porque acá lo que importa es sacar al Frente Amplio. ¿No fue lo que hizo el Frente Amplio para llegar al gobierno? Una coalición, digamos, formalmente armada distinta, pero una coalición de sectores de izquierda para sacar a la derecha del gobierno. Sí, pero nosotros teníamos un programa de gobierno determinado que cumplimos, que intentamos cumplir en los 15 años. No fue lo mismo cuando surgió el Frente Amplio en el 71 que cuando llegó al gobierno en el 2005, digamos. La estrategia de coalicionar y generar acuerdos políticos para sacar a otra opción del gobierno, no sé si explica lo que usted está diciendo, de que entiende que hay odio hacia el Frente Amplio. Sí, yo considero que cuando se juntó los partidos, incluso de esa gama tan amplia que fundó al Frente Amplio, era porque en realidad estaban los fundadores viendo una realidad de país que llevaba a generar un programa. Yo creo que la coalición, en realidad, más allá de la LUC, que podemos decir ese era el programa, no generó, o en los hechos, estamos a mitad de gobierno, no ha generado un programa que estuviera pensado para las grandes mayorías y para ese juntarse. Al día de hoy creo que está visto que ya no se puede responsabilizar al Frente Amplio de lo que viven cotidianamente los ciudadanos y ciudadanas uruguayas. El Frente Amplio ha hecho también una autocrítica de que perdió el gobierno por errores propios también en los 15 años de gobierno. De cercanía. De cercanía, de alejamiento. Yo creo que eso... Y de hecho la coalición fue apoyada por la ciudadanía en la segunda vuelta con el programa, ya mostrándolo, digamos, que habían acordado, o por lo menos ese compromiso que se le llama compromiso país, ¿no? Sí, nosotros tuvimos ese error grande. Enseguida que perdimos, siempre fue lo que dije, perdimos ese contacto de la gente, de poder estar... Hacíamos las cosas, hicimos mucha cosa bien, tuvimos errores también, pero nunca supimos cómo en esa cercanía transmitir eso que se hacía, explicar lo que se hacía para que se defendiera. Generar cultura, un cambio cultural en las cabezas. Yo el otro día lo decía, estuve en Tacuarembó y lo he dicho, que no hicimos un cambio cultural para mí muy importante, porque me di cuenta después, ¿no generamos solidaridad? O sea, no supimos explicar que aquellos que menos tienen, que actúan de determinadas formas también, en realidad era lo que teníamos que privilegiar. Y dejar ese egoísmo, muchas veces de clase media, que es más de... que teníamos como más consolidada, de los vagos, no les gusta trabajar, de ver en realidad al otro como un diferente, pero no alguien, a quien debíamos como Estado socorrer. Entonces estaba lo del IRPF, lo de esto de que digo, de por qué favorecerlos con programas. No supimos generar esa solidaridad que en una sociedad es muy importante. Perdón, pero vuelvo a la pregunta de Paula, porque no me quedó del todo clara la respuesta. ¿Dónde usted ve el odio de parte del Partido Nacional hacia el Frente Amplio? Y desde el gobierno, como dijo. En esas cosas, en esas manifestaciones que muchas veces se dan, en cuanto a, si un presidente está haciendo una conferencia de prensa por el tema de la pandemia, nosotros en realidad estuvimos ayudando, porque le hicimos diferentes propuestas al gobierno, y como que se niega a decir, a nombrar al Frente Amplio. En las reacciones de algunos miembros de los dirigentes, yo no tengo redes, pero me llegan a veces porque me los mandan, Twitter o cosas que agreden. Ahí está, cuando hablan de que no hay letra institucional, por ejemplo, en el Frente Amplio, eso para ustedes es... Podría ser explicado de esa forma, porque en realidad es destratarnos, pensar que nosotros tenemos deslealtad institucional. Pero cuando el Frente Amplio era gobierno, no hacía en cierta manera lo mismo, no cuestionaba a la oposición cuando la oposición le achacaba cosas al gobierno en aquel momento, no hablaba también de que la oposición era también muchas veces un palo en la rueda, y que no dejaba avanzar al gobierno, y que solamente cuestionaba. O sea, ese discurso político de crítica constante es algo habitual entre gobierno y oposición, porque usted siente que ya va más allá y pasa la línea del odio directamente, o de una postura de constante señalamiento ante el Frente Amplio por parte del oficialismo. Sí, yo como que lo he percibido así, y me cuestiono eso, ¿no? Yo espero no haber transmitido eso desde alguien que no estaba en el Senado, pero que era parte de la dirigencia de alguna forma del Frente Amplio. No me parece bien eso, solo porque estemos confrontando. Me parece que hay algo como más de fondo en cuanto a lo ideológico, ¿no? En cuanto a lo ideológico, pienso que viene eso, que yo siento como odio. Porque acá se confrontan modelos de país, y nuestra actitud siempre fue de... Mirá, puedo darte, por ejemplo, el ejemplo de trabajo en el Parlamento mismo. Siempre fue de procurar que las leyes realmente fueran debatidas con todos los elementos que se tenían sobre la mesa, tratar de llegar siempre al máximo de unidad en cuanto a que todos los partidos pudieran hacer aportes y todo eso. La LUC es un ejemplo de que no se fue por ese camino. Aquí realmente, bueno, más allá de que logramos algunas cosas que pueden ser importantes para algunos sectores, pero en general no se pudo cambiar nada, y bueno, y se tuvo como un prepo decir, acá venimos. Nosotros no hicimos eso. Acá nosotros, dentro de nuestro pensamiento, está un poco lo que decía Petro el otro día, de tener con quienes pierden una actitud más de diálogo, más de tratar de sacar las cosas más consensuadas. Eso yo creo que no se puede ver tanto en este gobierno. Cuando usted entra al Parlamento, ¿no?, ¿tiene esa sensación? Cuando usted entra, se sienta en su banca, ¿siente como que alrededor suyo los legisladores del gobierno la odian de alguna manera? No, yo no siento eso permanentemente. A veces en alguna intervención uno puede sentir eso. No, evidentemente que no. Yo estoy cómoda en el Parlamento. Te lo pregunto porque, como hizo énfasis en ese tema, que siente que el Partido Nacional odia al Frente Amplio, no me imagino cómo usted se siente cuando está en el lugar compartiendo con personas que usted siente que de alguna forma odian a su partido. Sí, tengo una personalidad muy particular, porque en realidad yo creo que puedo convivir con personas que me odian. Pero no es lo que siento permanentemente. Hay momentos que en alguna intervención uno siente que se sale. Por ejemplo, esto que pasó con Argimon la semana pasada, que la vicepresidenta tuvo esa reacción y esa respuesta ante una opinión que usted estaba brindando. Y después, de hecho, el Frente Amplio hizo un pedido de disculpas y pidió que se tratara como tema político. Eso finalmente no avanzó. ¿Usted no siente que la provocó ayer la vicepresidenta con lo que dijo, cuando ella ya le estaba advirtiendo sobre lo que iba a hablar? No, yo no siento que la hubiera provocado. ¿Y siente que su reacción fue desmedida a la vicepresidenta? Evidente que sí. Evidente que sí. Y creo que no solo debe preocupar esa reacción desmedida, sino lo que hizo después el Partido Nacional y la coalición, respaldando. Yo creo que en esa actitud que decimos de diálogo con todos, no está bien que a nadie se le grite y se le destrate, y menos desde ese lugar. O sea, en realidad no deberíamos aceptar que es normal, y como se dijo, como yo provoqué que era esa reacción, no se debería aceptar como normal ese tipo de reacciones. Porque estamos diciendo entonces mañana, bueno, otro presidente haga lo mismo y no pasa nada. Y no está bien. Evidente que hay medios que me han preguntado, ¿usted cree que era necesario un pedido de disculpas? ¿Usted espera? No, digo, yo no, ni espero ni siento necesario. Creo, sí, como lo he dicho, que hubiera sido conveniente, porque en realidad... No hubo un pedido de disculpas. No, para nada. Usted dijo igual que esto no era perdonable, ¿no? Si hubiera llegado un pedido de disculpas, ¿las hubiera aceptado? Ah, no, por supuesto que sí. No, yo no dije que no fuera perdonable el hecho en sí. Sí, no sé cómo fue que... Es lo que... Con la entrevista con Emiliano Cotelo, usted hablando de este tema decía que no era algo perdonable. No, dije que, quizás dije la palabra, imperdonable el tema de que se hubiera gritado y eso, ¿no? Como hecho, ¿está? Pero al revés, yo creo que hubiera estado bueno el que hubiera pedido disculpas. Coincidimos en que no se puede admitir ni aceptar que haya destratos ni gritos de una persona a la otra, en ningún ámbito laboral y en el parlamentario tampoco, obviamente. Lo que sí le vuelvo a la pregunta anterior, ¿usted siente que cuando habla de que no entiende o que el Partido Nacional debería evaluar por qué los exaspera tanto, ¿usted no considera que muchas veces con algunas actitudes que ha tenido en el Parlamento, por ejemplo, cuando utilizó el tapabocas del sí y tuvo ese cruce con Bianchi, cuando la remera de desafuero o complicidad por el caso Manini, cuando el tema también de la remera de familiares que generó también una reacción que en su momento también fue calificada como desmedida? ¿No siente que en ese tipo de instancias podría evitarse ese tipo de acciones de su parte o que pueden ser tomadas como provocaciones o que generan, que ya se sabe, ese tipo de reacciones? ¿Usted considera que usted está en su derecho de ir de esa forma o con determinada indumentaria y eso no debería generar una reacción de ese tipo? Sí, eso que decís último, yo creo que no debería generar. Estamos en democracia, a mí me dicen, entonces yo iría con... Pero por supuesto que cada uno tiene derecho a ir como quiera, no debería generar. Es como pensar que estando en el Parlamento estamos fuera de la realidad cotidiana. Digo, yo esas camisetas y el tapabocas lo usé permanentemente en la campaña. Entonces es como decir, bueno, no, acá entramos en un ámbito que es diferente al de la vida real y tenemos que vestir de determinada forma. No hay nada, nada escrito en el reglamento del Parlamento que diga los senadores y los diputados tienen que venir de determinada forma. Entonces pasa a ser como en todo en la vida, pasa a ser uno como reacción a dos personas, le pasa lo mismo, pero una reacción de una forma, otra reacción de otra. Entonces pasa a estar en uno cómo se reacciona ante la vestimenta o ante lo que diga, porque en este caso yo no estaba con ninguna vestimenta, o ante lo que diga alguien. Y bueno, en eso podemos ser diferentes y por suerte todos los humanos y humanas somos diferentes. Ahora, perdón, ¿por qué usted cree que dos mujeres que en realidad comparten mucho la mirada sobre la violencia de género, como es el caso de usted, y a Regimón terminan protagonizando un episodio como ese que desde afuera, y esto porque también lo estuvimos comentando acá al día siguiente, por supuesto la reacción de ella pareció estemplada y es injustificada en función de lo que usted diga, porque no debe dirigirse así, y eso está desde mi punto de vista muy claro. Ahora, también pareció, y como le planteaba Nacho, su comentario pareció, se vio de afuera como una provocación. Usted tiene mucha experiencia en este ámbito de discusión, no en el Senado, pero sí en la Junta Departamental, estuvo muchísimos años, sabe que lo que dijo puede haber sido, o se podía interpretar como una provocación. Más allá de su intención de fondo, ¿por qué cree que dos personas que en definitiva tienen la misma preocupación sobre el tema de la violencia de género terminan protagonizando un episodio de ese nivel de tensión? Yo no te puedo dar una respuesta del por qué, porque digo eso, como te digo, es cada uno con sus reacciones. Yo, evidentemente, en esa situación no hubiera reaccionado de esa forma, entonces se provoca un hecho que yo no siento haber provocado, porque no creo que esa pregunta ameritara la reacción. Pero cuando usted dice, se pregunta así, y le pregunta a todos en la sala, si los femicidios no son homicidios, ¿cuál era el supuesto debajo de esa pregunta? Y el supuesto debajo de esa pregunta era porque parecía que estaba en duda eso. Pero Jimona había sido muy clara cuando comenzó su intervención de marcarle si iba a referirse a los femicidios, que entrara en el tema porque ella entendía que estaba fuera de tema. Era muy explícito que ella no estaba opinando lo contrario. Sí, pero en realidad eso que tú decís, que estaba fuera de tema, no es real. Yo estaba dentro de tema. Estaba dentro de tema. Lo que digo es que es muy claro que Argimon no estaba pensando que los femicidios estaban fuera de tema. En todo caso, pensaba que su primera parte de la intervención estaba fuera de tema, no los femicidios. Sí. Yo después escuché de nuevo, lo escuché al video y eso, y yo siento como que se enredó todo para mí. Entonces, en realidad no estaba tan segura de que ella pensara que los femicidios estaban bien tratados. Eso fue mi pensamiento. O sea, usted pensó que ella le estaba planteando que los femicidios no estaban en tema. Exacto. Usted pensó, porque en realidad ella lo que hace en el momento de eso, lee la convocatoria, cuál era el tema de la convocatoria, el tema del aumento de la violencia, en particular basándose en los homicidios. Exacto. Y hace como una detención en homicidios, como que era. Claro, exacto. Y ahí usted le responde eso. En una actitud medio, sin calificativo. Pero como que me faltaba comprensión lectora de una forma. Sabíamos bien nosotros, como Frente Amplio, qué queríamos que estuviera sobre la mesa en ese pedido de comisión general. Cuando habla usted de... Perdón, una cosita sobre esto. Esto último usted menciona del tema de esa actitud, quizás, que usted no quiere calificar. Pero usted siente que desde el oficialismo, no solo por parte de la vicepresidenta Argimon, sino que había otros casos en el Parlamento en el que ha habido un intento de minimizar una opinión de la oposición cuando se está en un debate así en sala. ¿Usted lo ve como algo recurrente? ¿O le parece que son hechos que tienen que ver con cuestiones más aisladas? Usted habla de que quieren invisibilizar a la oposición. O usó otra palabra, hacer desaparecer, dijo. ¿Usted lo nota en el Parlamento eso? No, nosotros lo que notamos en el Parlamento es una forma de ver, eso es lo que yo puedo transmitir, es una forma de ver el hacer político y los criterios con los que se definen los temas. No puedo decir que allí se esté permanentemente en una actitud de agresión. A veces, bueno, a veces surge eso. Yo creo que, por lo menos me transmiten, que no se han dado episodios de estos en los 15 años de gobierno de un funcionamiento normal del Parlamento. Entonces a veces uno siente, escucha algunas cosas muy puntuales. Yo creo que no son en la generalidad de los momentos y de los temas. Pero a veces se han dado esas situaciones que no ayudan demasiado a ese construir entre todos. Igual por las dudas, los gobiernos anteriores se han agarrado a las piñas en el Parlamento. O sea, ha pasado de todo. Fuera de... No, no, adentro. Adentro del hemiciclo también. En el hemiciclo de las piñas. Hubo un par de, un par de, sí, sí. Hubo, sí. Muy recordable. Pero más allá de eso, que no importa, pero digo... No importa, sí. Claro, pero para mostrar que hechos complicados dentro del Parlamento, digamos que pasan bastante hasta llegar a ese nivel. Pero quería volverle un poquito atrás con el tema del entredicho con Argimon, porque me quedó algo pendiente, que fue que usted decía que no sabía que Argimon entendía que femicidios y homicidios estaban dentro del tema. Pero usted conoce la trayectoria de Argimon. O sea, más allá de, como decía Nico, que su actitud haya sido completamente destemplada y la respuesta, y que no amerita de ninguna forma Los Gritos, usted conoce la trayectoria de Argimon y sabe que ella ha sido una mujer que ha militado contra la violencia de género desde hace décadas, ¿no? Entonces, es raro pensar que no sepa, que ella entiende que un homicidio es un, que un femicidio es un homicidio y que se habilita a tratarlo en ese momento, ¿no? Sí, tú me decís, si la miro a ella con esa trayectoria. Bueno, yo soy muy de estar en el presente y se supone que a las personas como que las vemos, deberíamos verlas sin lo que traen atrás cada vez. Pero, en este caso, para mí era la pregunta que tenía que hacer. Y no es que me puse a pensar, pero Beatriz tiene que estar pensando esto porque, de acuerdo a cómo se había dado eso previo, a mí se me generó eso de que como que estaba en duda el tema del femicidio. Y por eso lo planteé. Pero después, cuando lo vio de nuevo, dijo que en realidad se dio cuenta que no venía por ese lado. O sea, admite que hubo un tema de comprensión en el momento de entender cómo venía. Sí, quizás, sí. Ahí está. Y usted no quiso calificar la actitud que había tomado Argilmón cuando empezó a explicarle por qué era el motivo del llamado a sala del ministro. Usted no lo quiso calificar. A mí me sonó, y esto es una opinión mía, fue como impostadamente condescendiente. Esa es una expresión que estoy poniendo yo arriba de la mesa. No sé por dónde lo calificaría usted. ¿Pero usted siente que eso le pasa a menudo en el Parlamento o fue esta situación puntual? No, creo que... Vinculándole a lo que lo preguntaba Nacho de por qué usted generaba lo que genera. No, son hechos puntuales, creo yo, porque no se vive así cotidianamente en la órbita del Parlamento. Pero han habido, sí, hechos puntuales. ¿Y usted considera que el Frente Amplio tiene responsabilidad o alguna responsabilidad en esa grieta de la que tanto se habla que usted también ha mencionado? Usted decía que no tiene redes, pero, por ejemplo, en redes sociales hay constantemente afirmaciones, cuestionamientos, críticas de un lado y del otro. Bueno, incluso muchas veces se incurre hasta en comentarios que son falsos y pueden terminar hasta en provocaciones. ¿Usted considera que hay que hacer algo acá para modificar un poco el vínculo o en realidad eso es a nivel de redes? Y después en la interna del Parlamento, salvo estos hechos puntuales que usted menciona, el relacionamiento, como dicen otros legisladores, por cierto, es bueno y es cordial entre los distintos actores políticos. Sí, yo creo que nosotros tenemos la obligación, como elegidos de alguna forma, a procurar generar en las comisiones que se trabaja en el Parlamento y en el ámbito mismo de plenario, los mayores aportes para contribuir a que se desarrolle todo lo mejor. Que pueda haber comentarios, porque ahí ya como que no entra dentro de lo que uno, digo, cada uno es responsable de lo que le cabe responsabilidad. Pero entiendo que sí que se ha generado, y por lo que veo, ya te digo como de afuera, pero de cosas que me llegan y que vos te llega tal cosa y ves los hilos y lo que la gente dice, y es para preocupar realmente como que el nivel de agresión de los diferentes pensamientos. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que estamos en un momento hasta de la humanidad, de mucha agresividad y mucha violencia, ¿no? Y bueno, como que hay que contribuir, yo creo, desde la forma que lo hacemos en el sentido de hablarnos bien, dirigirnos bien, tratar de procurar dirimir las diferencias civilizadamente, digo, porque se nos ve como ejemplo a nosotros también. Y en realidad si nosotros estamos mostrando agresividad desde esos ámbitos, la ciudadanía también como que le entra que eso es lo normal. Y entonces nosotros ayudamos desde el momento que tratamos de hacer esto que tenemos acá, ¿no? Digo, dialogar, confrontar, estar con pensamientos de pronto diferentes, pero armoniosamente. Y realmente no sé cómo va a superarse este malestar de las redes, ¿no? Y apostamos, y creo que todos nosotros apostamos, seguramente los de todos los partidos también, a que esto no se profundice porque no queremos esa grieta. No lo hemos tenido nunca, digo, no habíamos tenido esta sensación de estar tan... De polarización. De tanta polarización. Pero habla en plural, dice no queremos y dice todos, y me imagino que se refiere a la oposición, pero por otro lado, habíamos arrancado la entrevista hablando de que usted sentía que había desde el gobierno, y no lo personalizó en algunos actores, digo, desde el gobierno y desde el Partido Nacional, un odio hacia el Frente Amplio. Claro, pero sé que hay, o sea, estoy segura que hay, a nivel del ciudadano como un votante y también a nivel de dirigente, gente que no quiere eso. Lo que no quita que, por parte de otros referentes, pueda transmitirse eso y de parte, muchas veces, de la gente, ¿no? Pero esos referentes son el Presidente de la República, los senadores, digamos, ¿es el gobierno en sí o son algunos actores que van por ese lado? Yo no te puedo decir que todos, 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 pero sé que yo lo he sentido, porque te digo, el tema del odio es percepción personal, no puedo decir el Frente Amplio siente que lo odian, porque no, es yo que he sentido eso. ¿Pero de alguna actora en particular, de algún dirigente político gobernante en particular? ¿Lo siente? Yo lo puedo manifestar en algunas manifestaciones que yo siento que sí, es así, no voy a nombrar, evidentemente. Senadora, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. No, gracias a ustedes, muy amable. Buena jornada, que pase bien la senadora Amanda de la aventura del Frente Amplio. Hacemos la primera pausa. Gracias.